Con el último video de Alex Matos, el clip de Lo malo se va bailando fue grabado en la zona colonial de Santo Domingo en un solo plano secuencia. Y explico, esto es cuando se hace una sola toma sin detener la grabación. Alex dijo que con el video quieren promover la alegría, la paz, la esperanza y el amor y así liberar las tensiones con el baile. La canción fue compuesta por Osmani Estinosa con arreglos del maestro Víctor Webster.